El Grupo Empresaria Palmares de conjunto con la Agencia Espectacular y Turarte S.A. en Santiago de Cuba presenta otro espectáculo S.A. en Santiago a la dirección de nuestro máster Carlos Acosta Buenas noches señoras y señores, bienvenuti a nuestro cabra de San Pedro del Mar El Grupo Empresaria Palmares y Agencia Espectacular y Turarte en Santiago de Cuba presenta la suaproducción y música de S.A. en Santiago a la dirección de nuestro máster Carlos Acosta El Mágico y Fabuloso Mundo de Cabra de San Pedro del Mar en el marco de su 60 aniversario El Grupo Empresaria Palmares Cuántas paredes se puede dar y volver a vivir el San Pedro del Mar Hoy Santiago de Cuba te invita una noche en San Pedro del Mar donde llega la brisa que exhibe su vestido de azul tropical y en la brisa que muestra el calivre que regala un saludo bien plan y el valor con quien siempre recibe a viaderos que lleven y van aquí son tan bellas las noches si es la boca nunca nos dió que están cuantas paredes se puede llamar y volver a vivir el San Pedro del Mar volver a vivir el San Pedro del Mar del Mar del Mar del Mar ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡Oye, ¡Oye, Compe! ¡Oye, subindo! ¡Gracias por ver el video! 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 Cuando la calle no aleja la cadera de mi corazón. ¡Ve a mi ser, me lloro, 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 me lloro. ¡Ve a mi ser, me lloro, 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 ah ah no 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 Y lo metes por la calle Ya no creo la esquina Ya no quieres nadar Quieres tú Nadar en un mundo Nadar en un mundo Nadar en un mundo ¡Gracias! 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 El próximo, también romántico, se lo dedico a mi hermana, que está allí, al amigo Mayo, que está allí, y a todos ustedes también. Como quieran. ¡Bravo! 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 De repente me di cuenta, y aquella que yo quería eras tú, y solo tú. ¡Bravo! No hay nadie más, somos tú y yo, esclavos del amor, y con cada beso volvemos a empezar. ¡Bravo! ¡Bravo! Y luego, una vez más. ¡Bravo! ¡Bravo! No sabía visitar a mí una mujer por mí Yo la quiero por no ser No sabía visitar a mí una mujer por mí Yo la quiero por no ser Una y otra vez, de repente me he despertado de aquella que yo quería, eras tú, a mí solo tú, la mujer de ayer, está junto a mí. No hay nadie más, somos tú y yo, esclavos de amor, y con cada beso, no hay nadie más, somos tú y yo, esclavos de amor, y con cada beso, no hay nadie más, somos tú y yo, esclavos de amor, y con cada beso, no hay nadie más, esclavos de amor, y con cada beso, no hay nadie más, somos tú y yo, esclavos de amor, y con cada beso, no hay nadie más, somos tú y yo, esclavos de amor, y con cada beso, no hay nadie más, somos tú y yo, esclavos de amor, y con cada beso, no hay nadie más, somos tú y yo, esclavos de amor, y con cada beso, luisarte, 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 l pero también venga para acá Jorge Ramos para usted y entonces también en esta noche contamos con la presencia con la presencia de alguien que por muchos años fue bailarín de aquí de este cabaret San Pedro del Mar que nos representó en diferentes eventos internacionales e internacionales el señor Luis Pérez Meliaceja que se encuentra presente venga para acá también un saludo muy especial también para la Universidad de Oriente que se encuentra presente a venir una bulla de la Universidad de Oriente ahí eso venga arriba tú, 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 las palmas y venga un saludo a todos y venga y yo soy su amigo Alemador que les habla a Carlos Roblero que los invito para que sigan disfrutando de esta maravillosa instalación turística con su cabaret de siempre San Pedro del Mar y con la melodía con la escena con nuestro pueblo de baile bailaremos con el señor vengan para acá y señorita por favor con ellos dos y arriba la Universidad de Oriente con el Cisita Ege vamos a hacer el fin de la alegría ahí un saludo a todos y venga